El funcionamiento de las sociedades humanas es posible gracias a la comunicación. Te llegó la carta de la maestría. No, no me ha llegado. No te estoy preguntando. Te estoy diciendo que te llegó la carta de la maestría. ¿De verdad? El lenguaje es una pieza clave en el acto de comunicar. ¿De qué, Claudia? Pero, ¿de qué me sirve? Y aunque existen diversos tipos de lenguaje, hay personas que creen solamente en uno. ¡Simón! ¡Simón! Los sonidos del silencio, muy pronto.